Y ya lo anuncia el separador tan lindo que hace ruido raro, tenemos la nueva entrevista al programa y estamos en comunicación a quien le agradecemos mucho con el sociólogo, economista, analista político y uno de los intelectuales más importantes de la Argentina que es Jorge Elbaum. Jorge, muy buenos días, aquí junto a Yerén Beybeder. Te saludo a Olivier Rebursen para Lear Memor, el programa de La Liga. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Para todos, mediodía, para todos, todas, todes. Gracias, agradecido por la presentación. Bien, Jorge, bueno, la situación que nos convoca en esta ocasión tiene que ver con la cuestión latinoamericana. Son las elecciones en Colombia, que el programa la vemos como una verdadera prueba de fuego para democracia en América Latina. La posibilidad de que Petro gane, pero que se rompa un poco esa hegemonía brutal que ha tenido Colombia históricamente. ¿Y qué impacto tiene sobre la realidad latinoamericana de estos días? Queríamos saber tu opinión. Bueno, en principio, un gran impacto. Ya el solo hecho de que estemos a pocos días de una elección histórica en Colombia en que un candidato de izquierda no es asesinado. Seis candidatos de izquierda en Colombia en los últimos, en el último medio siglo fueron asesinados en campaña electoral. Entonces, ya llegar hasta acá sin que los sicarios del narcoestado financiados y avalados por Washington no hayan logrado lo que han hecho reiteradamente es un éxito enorme. Un segundo éxito previo a las elecciones es el posicionamiento de un candidato que efectivamente fue militante político de izquierda, integrante de una organización político-militar como el M-19, fue intendente de Bogotá, intentaron de todas formas callarlo y desprestigiarlo. Llegó a la anterior elección a segunda vuelta y perdió en el marco de un fraude escandaloso. Y ahora se le va a hacer mucho más difícil a la derecha plantear ese mismo escenario que hace cuatro años atrás porque las diferencias que muestran todas las intenciones de voto son enormes y es muchísimo, diría casi imposible hacer un fraude cuando hay una diferencia de 20% de los votos. Jorge, lo hablábamos con una invitada anterior que es Camila Sastre, de la Fundación de Lazos de Dignidad de Colombia, militante por los derechos humanos en su país. Los resortes, los aparatos del Estado en Colombia están históricamente vinculados con el genocidio, con la represión, vos decías, seis magnicidios, seis asesinatos de dirigentes, de candidatos de izquierda, pero miles y miles de asesinatos y represión contra militantes populares de base y dirigentes sindicales, campesinos y también de la guerrilla. Digo, es todo un terreno muy difícil a recuperar. ¿Cómo construir una visión latinoamericana que pueda ser solidaria en momentos en que los procesos democráticos también en nuestros países ha mostrado gobiernos más suaves, más tibios que aquella primera ola que vivimos a principios de este siglo? Sí, yo creo que es un momento distinto. Me parece que hay que analizar el contexto internacional que es clave en este momento. Estados Unidos está cada vez más debilitado relativamente. Cuando digo debilitado relativamente, digo, no es que ha perdido poder de injerencia o de generación de golpes de Estado, etcétera, sino que tiene muchos frentes abiertos a nivel global. Uno claramente en Ucrania, donde está perdiendo una guerra de la mano de Europa Occidental, la OTAN contra la Federación Rusa. China está perdiendo otra guerra comercial, económica, científica y tecnológica con China y empieza a ver lo que ellos despreciativamente llaman el patio trasero en forma revulsiva. Entonces son tres momentos geográficos o geopolíticos que debilitan a Estados Unidos y también, por lo tanto, a sus socios latinoamericanos. Y en ese sentido, como en otro momento, sin duda Estados Unidos hubiese tenido la tentación de invadir Venezuela o de generar alguna situación como Playa Girón, una situación, si bien hubo algunos intentos de malmicidio de Maduro o de meter tropas de mercenarios y que fueron capturados en Venezuela, en realidad tuvo un modelo, sobre todo de intervención, moderado en relación a los frentes que yo dije anteriormente. Entonces, ese contexto permite, creo yo, en el caso casi seguro de una victoria de Petro, no probablemente de cambiar Colombia rápidamente, pero sí establecer dos líneas, me parece. Un patrón interno de combate a la violencia, de otra forma, algo así como Andrés Manuel López Obrador hizo en México, un modelo que permita democratizar o afianzar un proceso ajeno a las mafias y al narcoestado. Y por otro lado, que yo creo que es el más importante, mandar una señal hacia América Latina, un triunfo de un progresismo, aunque sea light, no importa, en el caso de Petro, como lo fue Boric también, más allá de las diferencias que muchos de nosotros tenemos con ese modelo socialdemócrata y muy light, son mensajes para las clases dominantes de que hay algo en ebullición, ¿no? Y entonces, como siempre, la política es un tema relacional, es decir, es un ajedrez, un tablero en donde no solamente uno juega, sino que juegan también los otros. Entonces, en ese sentido, creo que un triunfo el día domingo, en primera vuelta, sería un mensaje enorme que incluso sería recibido acá con mucho dolor por, por ejemplo, por Macri y por las derechas locales. Sí, sí, Colombia ha sido como el paradigma para Macri y para el macrismo, ¿no? Su acercamiento a Duque, a Uribe mismo. Sí, los dos que fueron sus más grandes socios, digamos, o tres, en Perú, en Chile y en Colombia, se le están cayendo a pedazos. Totalmente. En Perú, digo, se le cayó, más allá de que también subió un muchacho de una izquierda que no tiene base de sustentación político-partidaria, ¿no? Castillo. Pero, digo, son mensajes, algo se está moviendo en América Latina, estamos viendo, sin duda, una versión. Si uno mira el panorama de lo que era esto hace 10 años, toma conciencia de un deslizamiento hacia sectores, hacia políticas más populares, con las contradicciones, los problemas y los condicionamientos de cada uno de los países. Pero está clarísimo que en América Latina, a Estados Unidos, como se ve en relación a la cumbre de las Américas, le quedan socios plenos, Paraguay, Panamá, Colombia hasta dentro de poco, y ni siquiera Brasil, que era, claro, histórico, socio en el sentido más brutal del fascismo de Bolsonaro, empieza a elegir entre los negocios y la geopolítica, a inscribirse al BRICS, mucho más que al hemisferio occidental. Totalmente. Y, bueno, justamente ahora estamos viendo cómo se bloquea nuevamente la participación de Cuba, Nicaragua y Venezuela. Pero, bueno, se empieza a hablar sobre esta cumbre del ALBA. Fernández, Alberto Fernández, nuestro presidente, condenó el bloqueo y esta desinvitación, esta, digamos, exclusión. ¿Vos pensás que eso también tiene que ver con la influencia que ya empieza a generarse con un Petro con grandes posibilidades de convertirse en presidente? Si no es en primera vuelta, tal vez en segunda, con un poco más de pelea. Y con un Lula en Brasil, también, que día a día aumenta el margen con respecto a sus adversores, digamos, sabiendo que, igualmente, digamos, la candidatura de Lula también es sumamente amplia y, como vos decís, digamos, se inscribe, digamos, dentro de un espacio un poco... Light. Digámoslo. Digámos light. Digámos light, ponele. Pero sí, sí, light por no decir... Otra cosa. Claro, por ser tranquis. ¿Vos pensás que en esta situación, con este panorama, con este avance de un discurso un poco más soberano por parte de Argentina, con también las tibiezas que corresponden mencionar, Argentina y México específicamente podrían jugar un rol distinto que haga, bueno, digamos, a nivel regional posicionarnos de una manera distinta frente a esta tremenda crisis económica y de alimentos, de energía que está habiendo y que se va a ir agravando al correr del tiempo? Yo creo, digo, la verdad es que si uno mira retrospectivamente quienes fueron la punta de lanza de una rebeldía contra el imperio, claramente es en primer lugar Cuba, luego Nicaragua y Chávez, por supuesto, ¿no? Gracias a ellos, gracias a estos tres proyectos realmente democráticos y populares, irrumpieron otros modelos y el que yo creo que hoy está liderando la ofensiva, contra el imperio es claramente AMLO, Andrés Manuel López Obrador, diciéndole en la cara permanentemente, semanalmente, las cosas que Estados Unidos no quiere escuchar y con un lenguaje, yo lo sigo bastante, muy llamativo, ¿no? Para que ustedes tengan una idea, AMLO dijo que no iban a la cumbre, si no invitaban a todos, en La Habana, lo dijo en La Habana, luego de encontrarse con Raúl Castro. Es decir, hay un... está pasando algo en el mundo, hay un montón de gente que no se está enterando, pero la contradicción fundamental de la etapa es neoliberalismo versus soberanías. Soberanías implica en el derecho de los pueblos a elegir la forma que quieren de sistema político, de sistema económico, de integración internacional, etc. En esa pelea de la contradicción fundamental de la etapa, claramente está perdiendo Estados Unidos. Y se nota, lo que pasa es que, como muestra la teoría política, lo que se llama la hipótesis de Tulsía es, siempre cuando una potencia hegemónica cae, lastima mucho. Claro. En su muerte, o en su decadencia, genera lo que está generando hacia el interior incluso de su propio país. Niños de 18 años que van a entrar a una escuela, matan a 20 pibes. Eso es la expresión. Y si no existe dentro de Estados Unidos mecanismos institucionales para impedir que eso suceda, explica, simboliza, demuestra claramente una decadencia institucional, política, moral, que no puede mostrarse como ejemplo para el mundo. El año pasado, en el año 21, que hay estadísticas, Estados Unidos aumentó casi un 100% la cantidad de muertos por consumo exagerado de heroína. Es decir, estamos frente a un modelo civilizatorio absolutamente... En decadencia absoluta. En decadencia absoluta, es verdad que nosotros vivimos muy pocos años, nuestra especie dura poco, y no sabemos la durabilidad estratégica, pero claramente en los años, incluso en mis 60 años de vida, he visto en la década del 90 hacerle creer al mundo el fin de la historia. Sin embargo, la historia regresa... Parece que no era tan así. No, no era tan así, efectivamente. Jorge Helba, un sociólogo, analista, periodista y como decimos muchas veces... Militante popular. Militante popular. Antes que todo, militante popular. Todo el resto es todo verso. Y además, sí, pero digamos, un militante popular muy comprometido con una intelectualidad crítica que es tan necesaria en estos tiempos. Así que te agradecemos infinitamente tu nueva participación en este programa y seguramente nos volveremos a encontrar para seguir hablando de estos temas. Seguramente. Muchísimas gracias por la invitación. Un fuerte abrazo para todas, todos y todes.